Según el jefe de la cartera de justicia, que se posesionó hace menos de dos semanas, el interés del Gobierno Nacional es atender las solicitudes de las administraciones seccionales y locales y garantizar la dignidad de los derechos humanos de los sindicados y condenados en los diferentes establecimientos de la ciudad y el departamento, con un hacinamiento desbordado en la mayoría de penales y estaciones de policía. Vamos a tratar de establecer, a veces es posible ampliar la cárcel de Socorro Santander para poder acabar un poco con el hacinamiento carcelario que hay acá. Es algo muy preocupado, cárceles como Florida Blanca, casi con un mil por ciento de hacinamiento, entonces vamos a tratar de hacer ese deshacinamiento carcelario en el país. Otra opción que planteaba el señor director general de Luzpec es lo de Palo Gordo, que ya próximamente se estará entregando, pero son muy poquitos cupos. Si nosotros los logramos colocar allí, al mes o mes y medio, estaremos sentados acá nuevamente con el mismo problema. Un problema que requiere de soluciones estructurales y definitivas, ya que el nuevo ministro de Justicia, Wilson Ruiz, fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y conoce de primera mano las deficiencias del sistema penitenciario en Colombia. Vamos a darle una solución pronta y oportuna. O la otra sería buscar una bodega o un lote acá en Bucaramanga, siempre y cuando el POT lo autorice, para poder entrar nosotros a hacer un centro de reclusión temporal. Es básicamente eso. Si Barranca Bermeja es un proyecto que le estamos apuntando, en el cual la capacidad son para 1.500 internos. La idea que tenemos es que si contamos con la ayuda del gobernador, del mismo alcalde de Barranca Bermeja, podríamos colocarle 1.500 internos más y esto contribuiría desde luego a que haya un deshacinamiento de las URIs. Un fenómeno que requiere de una reestructuración del sistema penitenciario, no solo desde el punto de vista físico con la ampliación de cupos, sino de acciones integrales de prevención del delito y los procesos de resocialización.